¡Hola y muy buenos días a todos! Soy Zex y hoy que os traigo un nuevo Let's Play de The Witcher 3, retomándolo desde donde lo dejamos. Justo después de llegar al laboratorio, creo, del elfo al cual se supone que teníamos que encontrar en esta cova, pero que al final no encontramos porque también viene la cacería y bla bla bla. La cuestión es que matamos a uno de los miembros de la cacería salvaje, combatimos también contra unas criaturas extrañas, contra un golem, madre mía, que capitulo el anterior, en términos de combates de ejércitos y tal y cual. Y la cuestión es que al llegar aquí, a la derecha parte que tenemos la salida, y a la izquierda, bueno, pues tenemos a Keira que nos está esperando, y yo quería reparar mi espada de plata, que está al 23%, tiene 11 puntos menos de daño, lo cual es una puta burrada. Ahora la veréis, os la voy a enseñar. Aquí la tenéis, 13 puntos menos de daño, es una puta barbaridad de daño menos. Pero es lo que hay. Uy, más 10% de potencia de ataque contra necrófagos. Pero eso es por el... Por el aceite que le puse hace tiempo, ya. Y ya se le ha quitado, no parece que se le pueda volver a poner algo así. En fin, la cuestión es esa, que he intentado irme para reparar la espada, y enseguida te grito, ¡Ay, Geralt, se supone que me ibas a ayudar! Estuviste esperando una puta semana, puedes esperar un día que me vaya a reparar la espada, zorra. Sin la espada de plata bien hecha, esto nos hace bien. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, tenemos un puzzle. Hay dos perretes. Encender. ¿Sabes? Como tengo la espada bien hecha, me ponen a combatir contra apariciones que requieren espada de plata. Pero bueno, supongo que no podemos esperar demasiados enemigos humanoides en estas cuevas. Pero qué espabilada que eres, eh. Espera, ¿qué hay algo aquí? No lo habías visto, fija. ¡Four guardians, four flames, ¡Four guardians, four flames, ¡Standign proud in a line! ¡La first to light his fire, ¡Dared not march on the end! ¡La second, by the first, ¡Played a woeful lament! ¡La third, kept close to his faithful beast! ¡La fourth marched not beside the first, ¡Yet, like the second, ¡Played a tune! ¡And thus they stood o'er their queen, que dormía debajo de las estrellas brillantes. Parece una rígula bien. ¿Puedes repetir la rígula? Cuatro guardiános, cuatro flames, estando orgullosos en una línea. El primero, a la luz de su fuego, no le daba a marchar en el final. El segundo, por el primero, jugó un lamentable. El tercero, se mantuvo cerca de su fe, y por eso... todos tienen perrete, entonces el primero no se... creo que es este primero. Luego este. No, no lo haces. Espérate ahora, ahora le diré que la repite. Epa, le... A ver, repíteme la descripción. Primero que prendió su llama, no se atrevió a caminar. No se atrevió a caminar el último. Pero sigue hablando, estúpida. ¿Qué fue esa inscripción de nuevo? Cuatro guardiános, cuatro flames, estando orgullosos en una línea. El primero, a la luz de su fuego, dared no marchar en el final. El segundo, detrás del primero, jugó un lamentable. El tercero, mantuvo cerca de su esposa. El cuarto, no marchó detrás del primero, y... Espera. Algo solo pasó. Sí, detrás de esa pared, un movimiento. ¿Qué? No termino de entender por qué lo de que no se atrevió a caminar, pero... Ahí está. Se dice, no se atrevió a caminar el último. No sé, no sé cómo... En inglés era diferente. No me acuerdo ahora de la francesa, pero era muy diferente. ¿Esta grave es? ¿Qué crees? No inscripción, sin duda. Sign of the Gull. Si no ya no sabía donde ella se atrevió, creo que esta es Lara Doran's sepulchre. Quizás es un monumento a ella. No veo que las Elves conmemoran a ella así. Es una legenda trágica para algunos, pero... la mayoría de los Sears es un traidor de su esposa, quien recibió las heridas para marcar a la laud. Quizás las Elven Mages es Lara's kin. Eso explicaría por qué está ayudando a Ciri. Es posible. ¿Esto es lo que estás buscando? Ajá. ¿Qué debería hacer? Espero que pueda activarlo. Vamos a dejar este lugar, ¿no? Bueno, me esperaba algo bastante más largo. A ver la recompensa. Espada de Metina. Oh, vale. Será peor que la nuestra. Espada de Metina... Bueno, tiene más daño. Bueno, tiene un poquito más de daño. Y es mejor contra armaduras. ¡Ah! Solo por eso ya me gusta más. Porque tiene un montón de daño perforante contra armaduras. Me gusta que Harval nos mejore la intensidad de Igni, pero... Harval... Te toca jubilarte. Al menos por ahora. No sé si a lo mejor... Tendría que investigarlo. Pero no sé si la intensidad de la señal Igni aumenta si tenemos simplemente equipada la espada o tenemos que estar utilizando la espada. Además, eso no tengo ni puñetera idea. Y la otra cuestión que quería yo mirar era... ¿Qué era lo que quería mirar? ¡Ah, sí! Quería mirar en artesanía a ver si puedo fabricar alguna espada de plata. Y sí, efectivamente. Puedo fabricar la viperina que debe ser la misma que tenemos ahora. De hecho, no pone... ¡Hostia! Sí, 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 sí! Sí que pone lo que... La gracia no es la que tenemos ahora. Es diferente. Mejora art, mejora... Tiene probabilidad de envenenar. ¿Y qué nos falta? Un lingote de plata, ¿no? Bueno, tenemos un montón de plata. Nos faltan hacer los lingotes. Y potencia el ataque contra necrófagos porque no tiene... No tiene el aceite. Por eso pone 0%. Pero tenemos esta también. Que es... ¡Wow! Lo que pasa es que nos pide nivel 13. O sea, realmente la que... Me haré esta seguramente. Y en el futuro me haré esta. Que aparte es baratísima hacersela, ¿no? ¿Qué fenel? Las espadas de plata... Bueno, se da igual. O sea, no tiene ningún bonus, pero tiene un daño vasto de cojones. Y esta tiene poquito daño extra, pero como tiene la probabilidad de envenenar y más experiencia... Yo creo que será la que me haga. Y la otra historia sería mirarlo de los componentes. Lingote de plata. ¿Cuántos puedo hacer? Lingote... Tengo que... Tengo... Ya que estamos... ¡Oh, mira! Hombre, por favor y gracias. ¡Oh, fuck! Un golem. ¡Oh, mierda! Y encima con las patas, tío, rota. ¡Oh! Esto va a ser una risa. ¡Ay, por cierto! Que tenemos que gastar un punto de talento y con este van a ser dos puntos de talento. No me ha dado punto de... de habilidad. Qué raro. Vale, eh... A ver, ¿qué nos podemos poner? No me voy a mejorar las pociones... sino que... Ay, pero ahora no sé qué mejorarme. Me dijisteis que... lo de la hemorragia estaba muy bien, pero que seguramente para cuando lo pudiera conseguir ya tendría algún arma con hemorragia. Así que no sé. Ahora ya no sé qué hacer. Mejorar mi daño en área. Mejorarme las señales. Creo que me... Voy a hacer una tontería. Porque ni siquiera me la voy a poder equipar aún. ¿Qué nivel se me desbloquea la siguiente...? Nivel 8. Pues... Pues, pues... Yo creo... Que debería intentar mejorarme... Memoria muscular. Y el siguiente punto de talento que me cogeré será... Mejorarme... Axia. Para poder persuadir más fácilmente. Además, así se mejora la recuperación de... 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 De adrenalina. O sea, la... La... La generación de... De aguante. De velocidad, ¿no? De... De... No pasa nada. O sea... Bueno, espera. Hay que mantenerlo. Vale. Solo que me estaba fallando. Mantenerlo. Has ganado un punto de habilidad. La putada es que no nos ha desbloqueado nada. Pero bueno. Un golem. Venga, guapa. Ven aquí. Che, che. Guapa. Hay que matar un golem. Esta vez no es jefe. Así que en teoría será un poquito más débil. Pero igualmente estamos jodidos por el tema... De que mi espada está medio rota. Hace poquísimo daño. Hace solo nueve de daño. Es muy poco daño. Los ataques contundentes aún le hacen daño. Pero los otros le hacen una mierda mierda. Ahí va, ahí va, ahí va. A ver, déjame, déjame salir. Hermoso. No me toco los huevos. Ahora. Los ataques rápidos le hacen una mierda de daño. Así que vamos a tratar de darle con ataques fuertes. Que no lo había pensado. Que yo creo en el anterior golem. Me costó muchísimo matarlo. Porque no estaba ni siquiera molestándome en los ataques fuertes. Y he preferido explorar ahora. Porque teniendo a la bruja detrás es un poquito más fácil. Y quizás no aporta mucho la brujita. Pero bueno. ¿Cómo va la espada? Voy mirándola de vez en cuando. En cuanto esté el 5% dejaré de usarla. 15%. Lo primero que voy a hacer luego será repararla. Bueno, no. Ir a fabricarme la nueva. Y esta igual hasta la vendo ya directamente. No creo que una espada de plata se venda por poco. O igual me la guardo, tú. Por si acaso. Una otra espada se me rompe y me tengo que cambiar la espada. Yo creo que sí. Que guardar la espada será una buena idea. Oh. 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 Anything for a hot bath. Salía de monstruo. Tiene... Corazón. No hay mucha cosa. Aparte de todo esto. Mineral de plata. Disglare. Una espada de plata. Y Optima Mater. Uy. Esto parece raro. De cojones. Voy a echar un vistazo al inventario. A ver. Armitas que nos han dado. Una señora espada de plata. Mejor que... Bueno. En términos de daño es mejor que la que me voy a... Que la que me quiero hacer. Pero la que me quiero hacer tiene más bonus. Así que están ahí. Ahí. A ver. Objetos de misión. Sigo sin saber que coño hacer con este cuerpo. A la calavera de cristal. Eh. Igual tendría que intentar hablar con Jennifer y decirle. Oye. Esto sí te cayó. No sé. Optima Mater. Es objeto mágico. Ni siquiera reliquia. Pero tiene pinta de que será raro. A ver. Qué más hay por aquí. Seguro que hay alguna cosita más. Bueno. Qué cojones. Hay un montón de... Uh. Un montón de plata. Campezón de cazarrecompensas. Espada oxidada de Nilfra. Hósforo. Una runica de Perun. Una runica de Perun. Aquí hay algo más. Eh. Va a ser nobog. Otra vez. Imagino que combinando varias runas pequeñas podremos hacer una runa grande o algo así. Creo que ya está. Que no hay nada más que recolectar por aquí aparte de setas. Oh. Y esa pared rompible. Básicamente esto era una pequeña huevecilla con recompensa. Vamos a ver qué hay por aquí. Más objetos. Piedra runica de Sbaroj menor. Y aquí más cositas. Vamos a encender la antorcha. ¡Qué delicia! ¡No! Enciende, enciende. La cambiamos. Saquear botas de rastreador. Fragmentos lunares. Madera endurecida. Y piedra runica de Tato. No preguntéis quiénes son esas personas, ¿vale? No merece la pena el esfuerzo. ¿Le das o no le das? No le da. Eh. ¿Qué es eso que brilla ahí? Parece algo. Algo interactuable. ¿Cómo cojones llegó ahí? ¿Qué sala es esa? ¿Qué sala es esa, tío? Es una buena pregunta. Es que me pica la curiosidad, coño, que brilla. Eh. Habíamos cogido unas botas. Vamos a echar un vistazo. Son mejores que las mías. Tienen un poquito más de armadura. Tienen más resistencia a las quemaduras. Pero me he enfrentado a mucho fuego por ahora. Yo creo que no. El daño de corte sí que nos podría venir bien. Pero yo creo que no me merecen la pena estas cosas. Así que yo creo que nos vamos a ir ya. No sé cómo llegaré a la otra sala. Bueno, igual vamos. No, ahora a la otra sala. Ya has cogido ese lugar de poder, ¿no? Me veo que lo cojo a misera. No seas ábaro. No quieras tanto power. Y esto no podemos interactuar, ¿no? Ah, mira, sí, sí. Había una notita. Notas del sabio. Día 3275. Mis experiencias con la lámpara mágica confirman inequívocamente que al usarla es posible entrar en contacto con centros activos de energía espiritual condensada y se pueden comunicar algunos de los últimos recuerdos del ser. Los restos de Lara Dorren, sin embargo, emiten una energía espiritual inerte. Pese a las circunstancias violentas de su muerte que deberían haber reforzado la tendencia deseada, Lara sigue en silencio. A estas alturas seguir investigando la posibilidad de ponerse en contacto con los muertos a través de las lámparas me resulta completamente inútil. O sea, que es una lámpara cuyo fin es ponerse en contacto con los muertos. Curioso. Venga, vámonos. Ahora sí. Creía que iba a ser mucho más largo de lo de esta mujer, pero solo nos ha llevado... La cuestión en sí, cinco minutos. ¿Me viene? Parece que le cuesta. ¿El que ha venido a buscarte que me gritas, puta? Madre mía. ¿Cómo están aquí las locas? Vas andando, ¿no? Ya no tienes prisa. Pues hala. Me voy. Ten por culo. Ya saldrás a activar una cinemática. Y por fin la luz. La he echado de menos, la verdad. ¡Uy! Un barquito chiquitito. ¡Ugh! Al final. Pero... ¡Esto es worth it, ¿verdad? Te aprendiste algo sobre Ciri en el final. Al final algo importante. ¿Tienes que intenta venturar en Krukbak Bog? Tienes que decirme sobre esto después. No sé si obtendré la oportunidad. Geralt, hay dos tipos de hombres. Los que vean la oportunidad y que llevan adentro. Y a los que traen las oportunidades de ellos mismos. Siempre he visto a ti como un ejemplo de la otra. Además, tengo un favor para preguntarte. Así que... ¿Vas a visitarme algún momento? Dejaré a mi lado. ¿Vas a visitarme? Te puedes estar segura. En ese caso, estaré esperando. No podemos usar este mortal, ¿verdad? ¿O sí? Hubiera molado que si corrias hacia él lo podrías utilizar. Sería putamente genial porque no sé ni dónde estamos. O sea, imagino que si lleguemos a Sardinilla aparecerá mágicamente por aquí, pero... ¡Hostia! Y la misión era por aquí abajo, me parece, ¿eh? Era por aquí, me parece, la misión. Fíjate de dónde hemos salido, a tomar por el culo lejos. En fin, un barquito chiquitito, lugares de poder... ¡Ay! No me jodas, se me ha quedado una cosa sin descubrir. ¡Me cago en la puta! Lo que pasa es que con un poquito de suerte... Esa cosa... ¿Ves? Sardinilla aparece mágicamente donde estábamos. Con un poquito de suerte, esa... ese interrogante... Estará un poquito por arriba. O sea, espero, quiero, deseo. De todos modos, ¿qué hacemos ahora? Es la pregunta. Hemos acabado... Deambulando por la oscuridad. Y ahora nos toca hacer las damas del bosque. No parece que podamos seguir con esto. No sé si tendría que acercarme a hablar con el varón o algo. Es que no parece que podamos avanzar por aquí. Me dijisteis que hiciera las misiones secundarias de Keira y de cualquier personaje importante que nos mandara misiones secundarias, porque suelen ser interesantes e importantes. Así que seguramente, no creo que hoy, pero haremos las misiones secundarias de Keira en el canal. Es que no sé cómo cojones encontrar a su esposa, pero tendremos que hacerla porque es principal. ¿Qué tenemos como secundario? La verdad está en las estrellas. Visita al adivino. No recuerdo haberle encontrado. Corazón salvaje. Ah, pues mira, esta la podríamos hacer ya pronto. Pero es secundaria, así que ya la haré yo con calma. Puños furia de Belen. Sí, creo que entre este capítulo y el siguiente haré bastantes misiones secundarias. Contratos de burjo que tenemos. Jenny de los bosques ya la podemos hacer. Dos kilos de misiones de supernivel. Equipo de la escuela de Grifo también la podría empezar a hacer, pero claro... ¿Dónde se hace esto? Adivina tú. Puedo buscar mil herreros e ir hablando con ellos. Así que yo creo que lo primero que vamos a hacer es ir a reparar el arma. ¿Hay algún herrero aquí? En Deungen no hay herrero, pero en Sotomedio sí que hay herrero. Así que nos vamos a Sotomedio. Vale, pues ya estamos aquí. Por el camino he matado a un Endriago Mayor que estaba, no entiendo todavía por qué, en el punto de control de aquí. Estaba el hijo puta aquí en Duengen, no sé por qué estaba ahí. El bicho estaba ya cuando pasé por primera vez, pero aún estaba otra vez cuando he vuelto ahora. Se supone que era un lugar donde el tipo simplemente está. Está sin más. A ver, lo primero que me interesa es el herrero. El herrero, el herrero. Se ha ido a dormir ya. ¿Será puto vago de mierda? Venga, vamos a meditar. Aquí 50 horas a mitad de la calle. Es el mejor lugar para meditar, por favor. A ver, señor armero, necesito que me hagas una cosita. No quiero hacer Gabriel, he pesado. Es la segunda vez que me lo sugieres y va a ser la segunda vez que lo rechazo. A ver, primero de todo, reparar. Bueno, reparar ahora no me hace ninguna falta. ¿Cómo va, por cierto, la armadura? 60%. Oh, mire, y tenemos un poquito menos de armadura por el estado en el que está. Pero no quiero repararla ahora. A ver, vamos a venderle cosas primero. Tienda. A ver, tenemos un montón de montantes que no me interesan. Fuera, fuera. Y me duele venderla. Yo creo que no la voy a vender. Y esta, hombre, me da bastante pasta. Pasa que está recién reparada, tío. No me pesa mucho, así que por ahora me la voy a guardar. Yo creo que me puede merecer la pena. Todo esto no me interesa. Esto yo creo que no me hará falta. Esto no sé. Es mejor la mía. Estos pantalones, por supuesto, no le vamos a dar ningún uso. Y estos guantes tampoco. Así que lo que me interesa ahora es ver que no tiene ningún objeto de misión ni similares. O sea, pues mira, esto no es tan extraño, el óptimo mater. Lingote de plata tiene este, hombre. No, tiene lingotes de acero. Vale, vamos pues a artesanía. Ah, eliminar mejor. Ah, no. Artesanía pura y dura. Vamos a cerrar todo esto. No, vamos a hacer lingote de plata. Faltan ingredientes. Ah, vale, es que se puede hacer también con plata normal. Vale, pues vamos a hacer un montón de estos, aunque sean un poquito caros. Bueno, no tendría que haber hecho tantos, porque con tres me sobraba material. Volvemos a artesanía. En mi finita sabiduría lo he cerrado. Y este señor no sabe hacer espadas. Me cago en su estirpe divina, coño. Pues na. No puedes fabricarme lo que me quería fabricar. Gracias por fundirme la plata, hijo de puta. ¿Y ahora qué hacemos? Es una buena pregunta, aunque no le parezca. Hemos golpeado la iris y se han asustado a los niños. Qué simpáticos. A ver, no sé qué hacer de verdad. O sea, me ha pillado tan de sorpresa al final de la misión. Igual vamos a ver a Keira. A ver. Era aquí, ¿no? ¿Dónde estaba Keira? Yo creo que sí. Soto medio. Seguir aquí. Vamos pues a ver a Keira. A ver si nos sugiere algo. Algo interesante. Por aquí. Es que realmente ahora solo podemos seguir con las misiones principales de... No, es que solo podemos seguir con la misión principal de Keira. No sé, hasta que no se desbloquee la parte del varón. Y no parece que lo vaya a hacer pronto. Pues es lo que hay. Así que vamos a ver a Keira. Con un poco de suerte pasará algo interesante. Con un poco de mala suerte solo nos ofrecerá alguna misión. ¿What? Esta zorra está jugando con la lámpara. ¿Por qué se necesitó los ratos? ¿Bloody rodentos? ¿Berrón de los ratos? ¿Berrón de los ratos? ¿Berrón de los ratos con la lámpara o con la lámpara o con la lámpara o con la lámpara o con la lámpara? ¿Vas ver lo que hizo con ellos? ¿Qué ha hecho con ellos? ¿Qué ha hecho con ellos? ¿Qué ha hecho con ellos? ¡Geralt! ¿A la lámpara? ¿A la lámpara o suerte? ¿En serio? ¿De conectar con los ratos? ¿Dino no sabía que se interesaba que la lámpara o con la lámpara o con la lámpara? ¿Tiene de nada que no hay en esa lámpara? ¿No hay nada mal con eso? Si. ¿Por qué? ¿Por qué? La lámpara o con la lámpara? ¿Qué es eso? 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 O sea, hoy no hace un día tan caloroso como el que hizo ayer, mientras grababa el capítulo 3 de Mad Life, pero me estoy haciendo igualmente. Así que, pues, en el próximo capítulo haremos la misión de Keira y seguramente seguiremos con la misión principal de Keira, vamos a decirlo así. Y yo seguramente, en este capítulo y el siguiente, completaré algunas de las misiones secundarias que puedo hacer. Por lo demás, paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más The Witcher 3. Hasta luego. Gracias.